En el tenis profesional, cada movimiento es importante y cada detalle marca la diferencia. Si he conseguido jugar al más alto nivel durante más de 20 años, es porque siempre he cuidado mucho de mi cuerpo y por supuesto, también de mi salud oral. Mantener una boca sana es fundamental en cualquier deporte, no solo te permite evitar lesiones, sino que te ayuda a rendir al máximo. ¡Vamos!